Estamos por cerrar cuatro grandes horas de programación. No es por meterle presión a Raúl Gudiño, pero ya más temprano en esta misma señal pusimos esa final en donde Chivas perdió en 2004 con los Pumas, la de verdad. No puede ser un domingo tan duro para Chivas. Raúl Gudiño está hoy en los controles después de que Fernando Beltrán, no sé si se ha dado de baja, pero se comió siete, siete a mitad de semana. Hoy Chivas manda a su arquero, Gudiño. Debe tener buenas manos y buenos reflejos, eso sin duda. Y va a enfrentar al señor, al joven, Alan Medina. Va por los diarios. Muy bien, muy bien, con guantes. Nada, pues un poco de carrera sí, pero de todas maneras le brindamos el apoyo, el ánimo. El siguiente es el bueno, el primero fue de Cali, y se va a ir agarrando la onda de este juego. Así que el siguiente yo creo que nos va a responder a la confianza que le brindamos. No, bien, yo creo que hoy Alan va con todo. Subimos ahí viendo, enseñándole y dándole estrategias, confiando en él de que va a sacar hoy un gran resultado. Chivas Toluca, venga Raúl. Nos vamos al juego. Alan Medina contra Raúl Gudiño. Chivas con la loza de los siete que se llevó la última vez. Adelante. Sí, el equipo de Chivas necesita mejorar definitivamente en la defensiva. Así que estamos listos para que arranque este partido. El equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara mueve la pelota. La velocidad de Pipe Pardo, que está tocando para Fernández otra vez. Pipe, buena combinación. Ahí está, uno, dos, uno, dos. Va a venir el tiro. Bien tapado por Sepúlveda. Leo buscando, allá va a venir el centro, el remate. Gran atajada. Pero aparece Gudiño, otro remate de cabeza de Maidana. En la tarde de hoy, deteniendo dos cabezazos que parecieron de hoy. Antuna al frente. Para Alexis. Alexis Vela. Buena barbilla de salida. Tocando para William. El Toluca llega. Puede ser en esta. Leo Fernández. Leo, le taparon. Recupera la pelota. Ahí está el balón con Vega. Buena combinación. El remate de Masía. Lo taparon. Porque el Toluca tiene más tiempo el balón en sus pies. Allá viene el centro. Va muy pasado el remate de Canelo. Los dos contensiones se desprendan para poder llegar al borde del área. Por si hay algún rebote, pegarla de fuera. Y vencer a Talavera, que ha estado muy tranquilo hasta el momento. Acá viene Michael Estrada. Está todo controlado ahorita. Ya que se meten en problemas, ahí me van a meter a mí. Allá viene el tiro. Y Gudeño otra vez en la gran atajada de Alexis Vega. Tocando para Cone Brizuela. Va a escapar el conejo. Está tocando para Vega. Viene el centro. Maidana se la dejó ahí. Y ahora el Toluca. A toda velocidad. Alexis Canelo escapa. Se desmarca. Michael Estrada por el centro. Canelo en la personal. Y Gudeño. Cinco minutos. Y vamos a tener otro. Venga. A ver. Vamos a ver. Está escapando López. Aquí está. Aquí está. La Chofis. No pudo meter un buen centro. ¡Ay, viejo! Acá viene JJ. Tocó para Vega. Otra vez Macías. Antuna ahora. El pase para Vega. Y el papel. Está en el área. El tiro pasó cerca. Pasó cerca nada más. Y se salvó el equipo de los Diablos Rojos. Vaya jugada. Y aquí llegó el silbatazo. El primer 0 a 0 de la Liga MX. BBVA. Y hay abucheos. El público conocedor. No pusieron a Ponce. Y ahí la clave. El partido estuvo muy entretenido. Qué bueno que no nos hicieron goles esta vez. Como te comentaba, Gudeño hizo un buen juego. Así que tiene que repetir el que sigue. Uno en realidad se mete en esto. Es como si estuviéramos en la cancha. Ahí tuvimos muchas opciones claras. Pero bueno. Nos llevamos un empate que igual todavía seguimos invictos. No hemos perdido. Vamos bien. Ahora ya veremos la próxima fecha. A sacar un gran resultado. Le recomiendo a Gudeño, a Beltrán. Triple sesión. Toda la semana hay que mejorar. Porque Chivas tiene que estar en la liguilla. Gudeño titular indiscutible. Decía Pardo que le decía a Alan Medina qué tenía que hacer para meterle gol a Gudeño o a Chivas. Lo que pasa es que Pardo, yo le dije a Gudeño, hablamos toda la semana, papi. A Chica le viene. No te me venzas. Atento con los tiros de mera distancia. Vamos que pronto va a llegar el primer triunfo de Chivas. Vamos a ver.